...el Andrés de antes. Y he pensado, he pensado en muchas formas como para lograr esto. Y ya, ya encontré la solución. ¿Qué? Andrés, le hace falta irse. Irse unos días de vacaciones afuera. Buenos días, don Mitila. ¿Qué te pasa, mujer? Estoy reventado, don Bartel. No me puedo la cabeza. ¿Eso te pasa por andar de farra todas las noches? Oye, ¿tú sabes el daño que le hace al cuerpo humano... ...ese tipo de actividades malsanas? Ya, pare la chacha, don Bartel. Si no andaba de farra hasta trabajarlo. Hola, don Mitila. Hola, mijito. ¿Cómo estás? Bien, barradita, ¿qué ha quedado cuando tu papi se ve lo que te estáis ganando la vida? Ay, ya, no es para tanto mujer, ya. Hola, papi. Hola, hijo. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo es mío? ¿Bien? Bien. Hoy anoche llegaste bien tarde, ¿eh? Te sentí llegar. Andaba por ahí. ¿Sí? Trabajando. ¿Trabajando? ¿Te conseguiste un trabajo nuevo, hijo? ¿Y en qué estás trabajando? Soy bailarín. ¿Qué? Eso. Soy bailarín. Bailo en una discoteca. Bailo en esa discoteca la adrenalina. ¿Qué? Imagino que todo este cuento del baile es una broma, ¿verdad? No. Hubo una selección y se presentaron en el gallo y yo quedé seleccionado. Y anoche bailé y todo el mundo quedó encantado con el show. Sí, pues te va a ir lo bueno. ¿Yo qué te he creído? ¿Ah? ¿Qué te has creído? ¿Quién crees que eres, oye? ¿Ah? Ay, papi, no se ha anticuado. ¿Cómo que anticuado? No me vengas a dictar cátedra, tú que te he dicho que yo, de molera, ya. Mándate a cambiar, oye. ¿Oíste, oye? No te quiero ver más metido en ese estugurio. Ya, ya. Pero si no le hay que ir a nada, si no se va a tanto, como. Sí, bueno, pero elante que ha echado en año, no puede capacitarse tampoco, para entenderlo. Pero le voy a faltar. ¿Qué va a faltar? ¿Qué va a faltar? Háme todo el café, hombre. Eso está helado, hombre. Y entonces, el Fabián me empezó a perseguir. ¿Quién? ¿Fabián? ¡Ay, qué gallo más último! ¿Sabías tú, Graciela, por qué la Alexis se enojó conmigo el otro día? No, ¿por qué? Porque, según ella, la llamaron por teléfono diciéndole que yo andaba de farra con el Fabián y que tuviese cuidado conmigo. Ah, pero, ¿eso es cierto? Porque yo te vi con el Fabián. Ay, pero fue un ratito. Ni siquiera fuimos a bailar. Estuvimos en su casa comiendo, viendo como la Francisca y Andrea hablaban de sus planes a futuro. Y tú, ¿dónde me viste con Fabián? Ay, no sé. Seguramente fue cuando... cuando te vino a buscar. Pero qué extraño, Graciela. Porque ese día era súper tarde y estaban todos durmiendo. Ay, bueno, pero... no sabría decirte entonces. No me acuerdo. ¿Estás segura, Graciela? Claro. Claro que sí. ¿Por qué me preguntás? Porque no solamente llamaron a la Alexis, sino que también llamaron a la Sandra. Y me dijeron que la voz era sumamente parecida a la tuya. Alexis. Yo la embarraba, hijo. Mi papá supo que yo estaba bailando en la discoteca y cuando la embarraba me retó y me dijo que nunca más quería que bailara en ese antro y todo lo demás. Pucha, yo... Primera vez en mi vida que estoy feliz haciendo algo, que estoy trabajando, que tengo ganas. Y mi papá me empieza a retar, ¿o? Nada que ver. Alexis, ¿qué ves ahí tú? Ay, quiero a Diego. No, no, que no fue a Bia, quiero a Bia. Ay, ¿qué tal bien? Uy, te estoy hablando, estoy hablando sencilla. Ya, pues, te piensas. Mario, ¿qué estás atleta? ¿Qué me piensas? Me asustaste. Pucha, te vine a contar que me venía a jorrer porque yo estaba bailando. Ya, no me di la lata. Mario, también. No. ¿Cómo se te ocurre meterte en un grupo de baile? Con lo retrógrado que es mi papá. ¿Qué tal? Yo no sé, porque es la primera vez en mi vida que estoy haciendo algo que me hace feliz. Y yo vine a hablar contigo nada más para que... para que me dieras tu apoyo nomás, pues. Como soy mi hermana, quería que alguien me apoyara para que me fuera bien, pues. Pucha, Matitos, a mí me gustó el espectáculo, me encantó, pues. ¿En serio? Yo al principio pensé que estaba viendo ediciones, ¿cachai? No podía creerlo. Pues me relajé. ¡Que estuviste groso, Mario! ¿En serio? ¡Gracias, hermanita! ¡Gracias! ¡Gracias, hermanita! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias, hermanita! Ya, cortemos la cebollita y ahora déjame dormir, querida. ¡Chao! ¡Chao! ¿Alexis, ¿sí lo que me va a ayudar? Sí, si te voy a ayudar, te voy a ayudar. ¡Chao! ¡Hermanita! ¡Ay, Mario! ¿En serio que me va a ayudar? ¡No, no te pienso ayudar! ¡Chao! ¡No! ¡No sigas mintiendo, Graciela! Sé perfectamente que fuiste tú la que llamó a la Alexis. ¡Ay, pero, Katy, ¿cómo me dices eso? Yo sería incapaz. Mira, Graciela, hay muchas cosas que puedo tomar. Pero si hay algo que no tolero, son las mentiras. Pero si yo no te estoy mintiendo. ¡Ahora lo estás haciendo, Graciela! La Alexis me dijo que sabía perfectamente que había sido tú la que había llamado por teléfono. Bueno, eso la hice porque me odia. ¡Ay, Graciela, no te vengas a ser la víctima conmigo porque eres tú la que odia a todo el mundo! ¡Ya, ya, ya, ya! ¿Qué es este escándalo? ¿Y a qué no me dejan dormir tanto grito? Mamá, es que es la Katy la que me trata de meter el lío con sus amistades nuevas. ¡Ay, mira, cabrita, mejor quédate calladita! Y esta conversación la vamos a dejar para otro día. ¿Pero ustedes no pueden hablar si no es a los gritos? Pero es que es la Katy, por mamá, que anda neurótica. Todo porque el andrano la pesca. ¡Graciela, pesadita tú hoy, eh! Ese comentario fue bien duro, Graciela. Bueno, se lo merece porque aguinera. Hola, Katy, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Billy? Bien. Un poco trasnochado, pero feliz. ¿Valió la pena quedarse hasta tan tarde anoche? No sé, Billy. ¿Qué te pasa? Tenemos que conversar. Siéntate, por favor. ¿Qué quieren que les diga? Lo encuentro inconcebible, por decir lo menos. Pero, ¿cómo alguien se mete acá? Se mete a la caseta. Se roba los discos. Corta los cables y se va sin que nadie lo vea. Es imposible. Bueno, no es tan difícil, don Esteban. Si usted lo piensa un poco. A esa hora estábamos todos complicados con el asunto del equipo de baile. Y cualquier pato malo se pudo haber entrado. Sí, sí, sí. Pero no cualquiera deja una nota ahí en el tornamez. Bueno, ¿qué es lo que decía la nota? La nota decía clarito. Ya no hay más adrenalina. No sirve de nada. Eso lo puede haber escrito cualquiera. Esteban, ¿puedo decir una cosita? Me parece que yo sé quién fue el que hizo eso en la caseta. ¿Pero quién, Lidia? Por Dios, dilo, ¿quién? Para mí que fueron los mismos que se pelearon anoche. Esos cabros son, pero, de terror. Hay que cuidarse. A esos habría que colgarlos. ¿No habrá ninguna forma de demandarlos, digo yo? No creo, mamá. No estamos seguros que son ellos. No podemos probarlos. No sirve de nada. A lo mejor ni siquiera fueron ellos. No, yo creo que sí. Totalmente, ¿sí? Bueno, ¿y? David. ¿Qué? ¿Tú no tienes nada que decir? No, nada. ¿Qué pasa, mi amor? No sé, Bill, es que me siento mal. A lo mejor se te pasó la mano con los tragos anoche. No, no es eso. Tú sabes que apenas tomo. Es otra cosa. Bueno, entonces dime qué es. Es que soy una tonta. Soy tonta, cabra chica, insensible, floja, fría. Ah, Katy, no digas eso. No es verdad. Es que... Es que ayer pasaron muchas cosas. Y... Cada vez que pasan muchas cosas, yo el otro día me siento mal. Ah, bueno. Ay, quien está molestando hasta ahora. Katy. Mucha perdona que venga a molestarte, pero yo necesito hablar con Ani. Pasa, pasa, Sandra. ¿Qué te pasa? Perdona, no sabía que estaba preocupada. No. No te preocupes. Es que... Recién pasé por la casa de la Lexi y estaba durmiendo. La Tamara fue a pasar con Vicente. Y yo me siento tan deprimida. Sandra. ¿Qué pasó? ¿Hablaste con Gaspar ayer? Sí. No. Ya no sé. Bueno, bueno, pero ¿hablaste sí o no con Gaspar? Sí, Carmen, pero... Andaba tan raro. No supo decirme nada. ¿Cómo lo encontraste tú? ¿Por qué los hombres son así? Nunca dicen nada. Oye, algunos son así. No todos... No nos metas a todos en el mismo saco. Sandrita. Estás llorando antes de tiempo. Ayúdame. ¿Por qué no vas a hablar con él? A la casa de él. ¿Tú sabes dónde vive? Sí, pero... Pero no quiero ir sola, Pucati. No puedo ir sola. Me siento demasiado mal. Nosotros te acompañamos. Gracias. No soy. Gracias. Que te juro que no entiendo. Listo. Listo. El mejor quita maña que se ha inventado. Tome, don Bartel. Maña, maña. Si no sos maña, mujer. Es la educación. Listo. Toda la vida me he esforzado porque mis hijos sean personas decentes. Porque tengan principios morales. Ya, si el cabrón es bueno, es medio leso, no más. Pero es buena persona, es buena tela, Pucati. Siempre pensé que por lo menos el Mario me había salido derecho. Porque de la Lexi, mejor ni hablar de esa. Y ahora, de bailarina en una discoteca, oye. ¿Qué va a pasar con todo esto? Que no va a pasar nada. Va a pasar, se va a poner más flaco, ¿o no? Oye. ¿Tú crees que al Mario se le dio vuelta el paraguas? ¿Te parece muy divertido? No, si no. ¡Cómo, mi marito! Muy gracioso. ¡Ale, sí! Buenos días, mi hijita. Buenos días. Te llamó la Sandra, que necesito hablar contigo urgente. Ya. ¿Voy si son? Mira, mira, la facha de esta otra. Ay, Dios mío. Yo creo que mis dos hijos están totalmente descarriados. Ya, ya, no se ponga tan cuadrado usted tampoco. La gente cambia. Ay, ¿dónde dejé el paño cocina? Ya todo ese hermo tengo huesillo. Después al agua, se le quita la paña. Ya, Sandrita, ahí está el departamento. Nosotros te esperamos acá abajo. No, tiene que acompañarme, me da vergüenza ir sola. Pero, Sandra, ¿quién es la que quiere ir a hablar con Gaspar? Yo. Pero no hay que ver que me tratí así, ando súper hipersensible, vos casi. ¿Alguien quiere más café o algo? Yo. ¿Me están esperando a alguien? Debe ser Edgar. Ah, qué, loco, el killer tiene llave, ¿ok? ¿Qué? ¿Le diste llave de esta casa a ese psicópata? Oye, el killer no es ningún psicópata. Además, que está cambiando, por favor, ya. ¿Qué significa eso, Raquel? ¿Qué nos va a devolver las cosas que se llevó? Mira, ven, no me vanta ya, loco. Vanta ya de esas acusaciones. Me tenía hasta aquí, me tenía. Te ha robado algo, te ha robado algo. ¿Hasta dónde te tengo de escritería? ¿Cómo le pasáis las llaves de nosotros? Hola, Vicente, ¿cómo estáis? Hola, Tamarita. ¿Cómo estás? ¿Y tú? ¿Bien? Hola. 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 ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo estás? Bien. Hola. Alejandra. ¿Puedo mirarla? Sí, ¿ves? No puedo creer que hayas venido con el video. Sí, pero fue pura casualidad nomás. Ay, Tamara. Me siento tan mal por lo que pasó anoche. Estoy tan arrepentida. Ay, no te preocupes, siempre es así. Mira, van a pasar un par de días y te voy a olvidar. No. Parece que el Viles andó ilusionando por lo que pasó anoche. Me fue a ver hoy día. ¿Qué? Entonces lo que tienes que hacer es decirlo que fue todo un juego, ¿no, Ana? Pero ¿cómo quieres que le diga que no lo dejo si el pobre está ilusionado? Katy. ¿Puedo hacer eso o no? Katy, yo creo que lo mejor es la verdad. Sinceridad. Punto. ¿Vicente? Sí. Yo vine a hablar con Gaspar, ¿está? Sí, sí está, pero está durmiendo. No lo voy a despertar. Ah, qué lata. Es que tengo que hablar con él, es importante. No, sí, sí que puede ser importante, pero no lo voy a despertar, en serio. Pero Vicente, por favor, tú no sabés lo enrollá que yo estoy. No, sí, sí, pero si el experto a Gaspar me va a matar. Vicente, por favor. Oye, niña, me está dando pena. Tamara, dile a Vicente que despertar a Gaspar, por favor. Sandra, no lo voy a despertar. Bueno, otro día hablaré con él. ¡Sandra! 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 ¡Sandra, por favor! ¡Sandra! 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 Gaspar. Gaspar, despierta que tengo que hablar contigo. Oye, ¿no tenés un poquitito de vodka, linda? No, decidí que en esta casa no se toman más tragos. Ay, mira tú. Pero qué decisión tan absurda, Luli. ¿Absurda será para ti? Lo que yo quiero es llegar a los 70, lo más digna y lo sana posible. ¿Y para qué, mi hijita? Dime tú, ¿para qué? Oye, si igual te van a salir arrugas. Igual se te va a poner la piel de naranja, te va a venir celulitis, se te va a caer las pechugas, te va a caer las mejillas. Por favor. ¿Quién significase tanto de margarse la existencia, niña? Podríamos cambiar de tema, linda. En esta casa está prohibido hablar de religión, de política y de enfermedad, según decía mi padre. Ay, qué horror. Oye, cuéntame... ¡Mirna! ¡Mirna! ¡Están tocando el timbre! Ay, qué atroz, oye. Por eso, bueno, te compras una campanilla. Sí, ya, pero es que esta niñita joven es muy... es mucho más lenta que una persona vieja, fíjate. Es una persona... ¡Ya voy a salud, ma! Ya. Bueno, cuéntame, pues, oye. ¿Ya sabido algo del hijo de la Elvira? Cuéntame, ¿eh? Oye, Chepita, tú estás arteriosclerótica, ¿no? ¿Yo? Sí, pues yo te dije que Andrés está con Elvira y que la Francisquita pasa todo el día con él. Tienes toda la razón. Perdona, a veces me olvido. Oye, qué niñita tan dedicada fue todo, ¿eh? Sí, mucho. Ojalá que Andrés se dé cuenta de todo lo que está haciendo la Francisquita. Porque cuando los hombres quieren ser indolentes son atroces. ¡No! Salud, no telegrama para usted. ¿Tanto te demoras para caminar dos pasos, por favor? Ah, sí, mire, lo que pasa es que el niño que trabaja de cartero es pololo de la prima de una hermana de una amiga mía. Ah, qué interesante. Eso, ándate, ¿ya? Gracias. Permiso. ¿De dónde la sacaste, por favor? No sé, me mandaron por correo. Bueno, ¿no vas a leer este Elvira? No, me carga a abrir la correspondencia cuando estoy acompañada. Además, ¿sabes qué? Prefiero hacerlo en la noche porque así las malas noticias no me arruinan el día. ¿Malas noticias? Ay, Luli, ¿qué malas noticias puedes recibir tú a estas alturas de tu vida? Dime. Sí, ¿no? Sí, tienes razón. Vamos a ver, Luli. Ya. Veamos la curiosidad. No lo puedo creer. No, esto no me puede pasar a mí. Ay, Luli, no, no, no. Me voy a decir, por favor, tiene que me pasa. Me voy a decir. No lo puedo creer. Parío. ¿Qué? Parío, llega Chile. ¿Quieres decirme ya me despertaste, así que dime? Gaspar, no me merezco que me trates así. ¿Y cómo crees que te trate, ah? Si ayer te fuiste del auto corriendo y no me pudiste decir nada, y ahora llegas a la pieza diciéndome que quieres hablar conmigo. No sé, no te entiendo. Discúlpame, pero no te entiendo. Es que... Gaspar ha sido muy duro para mí todo esto. ¿Duro por qué? El otro día me quedé despierta hasta las cinco de la mañana esperando que tú me llamaras. Ya te dije, Sandra. No pude llamarte. Pucha, pero dime la verdad. Algo pasó. ¿Qué fue? No pasó nada. ¿Cómo que no pasó nada? Un día estábamos felices de la vida y el día siguiente ni siquiera te acordé de llamarme. No te entiendo, Gaspar. Yo tampoco entiendo, Sandra. ¿Qué quieres que haga? No es culpa tuya, Sandra. Pero entonces, ¿de quién es la culpa, Gaspar? ¿Qué pasó? Yo necesito que alguien me explique. Yo también. Continúe acompañándonos a Adrenalina. Continúa mañana, después de Tierra Nuestra, en su horario habitual. De nuestra programación para esta noche, destacamos después de Tele3 el largometraje Identidad Falsa. La noche de amor y es así. Baila, baila sin pensar. Baila, baila sin parar. Baila, baila sin parar. Baila, baila sin parar. Baila, baila sin parar.